Y luego también la gestión que hay que hacer ante la Sociedad Cooperativa Popular Limitada. Esto tiene que ver con muchas obras y muchas calles en donde se trabaja, para pavimentar o para reparar, porque hay una trama de cabañeras por allí que deben ser atendidas, no se pueden construir calles a ciegas, dijo Romero en esta nota, y tiene que ver con el trabajo previo, las consultas previas antes de iniciar las tareas. En la zona alta, que es netamente un suelo arcilloso, que es expansivo, y un poco hablando de la antigüedad de algunas cañerías, que algunas datan de 30 años, 40 años de asbestos cemento, que es un material que hoy ya no se usa más, empiezan a tener esta serie de inconvenientes por el tiempo de uso, y desgaste que van teniendo también por su antigüedad. En las arcillas expansivas generan a veces estas roturas que son de movimiento, de movimiento, que con la nueva tecnología, lo que es caños de PVC, hay materiales que ya están evolucionando, que son termos fusionados, que evitan y pueden, digamos, dar una vida útil de estas cañerías mucho más largas, pero bueno, se convive con este tema, con este tipo de roturas, y en las intervenciones nuevas, como es Juan 23, estamos haciendo Avenida Chile, todo eso se hace una consulta, en primera instancia a la cooperativa, solicitándole que nos releven el estado de las cañerías, ya sean acueductos, cloacas, subacueductos, acometidas domiciliarias, y en base a eso nosotros los incorporamos como un renglón a ser tenido en cuenta en los procesos solicitatorios. ¿Qué significa? Que no hay calle que se intervenga, que la cooperativa nos haya detectado o demandado que hay que reestructurar esa instalación, está incluida y se hace. Por eso muchas veces trasladarle esa tranquilidad al vecino, que no se hacen calles a ciegas, que no se... A veces uno ve que están en un pavimentón y después rompen nuevamente para arreglar algún caño. ¿Esto suele pasar? Nosotros lo que no tenemos, digamos, es la certeza de que no va a haber una rotura en el futuro, como un poco charlamos antes de empezar esta nota en concreto, que es las acometidas domiciliarias a veces se resienten porque las intervenciones en vereda no están generalmente incluidas, sino lo que es en la calle o calzada, sí están incluidas. Y cuando uno compacta, vibra con un equipo de gran porte, a veces resiente una cañería o una instalación que estaba en un estado más precario, y bueno, estas son roturas que también aparecen. Se está trabajando en poder incorporar todo, pero imaginen que es un gran mundo de instalaciones que tienen que convivir con las obras viales.